Con permiso, tengo cosas que hacer. Yo también ando a por ahora. A ver, todo esto lo estás haciendo para fastidiarme a mí, ¿verdad? Tú siempre te quieres robar el show, Marcelita, y ahora hay que hacerte por la iglesia, ¿no? Yo te los hago llegar. Tengo una llamada en espera. Te llamo después. Bueno. Bueno. Diga. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque avión no tiene nada de malo. Perdóneme, pero sí tiene. Usted se está aprovechando de la necesidad que Marcela tenía de un marido para llevar agua a su molino y hacer cosas que en esta casa no son bien vistas. Yo no me estoy aprovechando de nada, don Mateo. Mire, yo creo que lo mejor es que agarre sus cosas y se vaya. Ya no sirve de nada este matrimonio. Ya no hay necesidad de que sigan fingiendo. No, Mateo. Es que sí sirvió. Y de mucho. Sirvió para darnos cuenta de que el amor existe. Yo me enamoré de Alessandro. Y yo de Marcela. Descubrí que ella es la razón de mi vida y que no quiero romper este contrato con ella. Al contrario, quiero extenderlo. ¿Cómo? En pocas palabras, queremos decirles que nos vamos a casar por la iglesia. Si tú tienes la fuerza en tus latinos y tienes la certeza de mis vidas y el tiempo que los dos se hacían finitos. ¿Que se van a casar? Sí, sí, por la iglesia, como Dios manda. No, no, pero es que eso no puede ser. ¿Pero por qué no? Bueno, es que apenas se conoce. Y el casarse ante Dios no es algo como para hacerse nada más porque sí. No. Dice usted que lleva... ¿Cuántas bodas o no? Estoy hablando en serio. También nosotros. A ver, si lo que ustedes quieren es tener por su sexo sexual... ¡Ay, María Laura! ¡Por Dios, qué es eso! Es que... Alessito, a ver, ¿no te parece que se están apresurando? No, no, para nada. A mí, sinceramente, me parece una inmadurez. Sí, muy bien. Ustedes son como el agua y el aceite. No lo saben porque no se conocen, pero... Eso no es tan, tan así, don Mateo. Marcela y yo no nos conocimos en esta hacienda, pero eso se lo cuento ya en otra ocasión. Lo que queremos es unir nuestras vidas para siempre en presencia de ustedes y de mi familia, claro. A mi familia no la metas en esto, hermanito. Yo estoy segura de que van a terminar arrepintiéndose. Piénsalo, Marcela. Este fuereño solo te va a traer sufrimiento. Con permiso, tengo cosas que hacer. No, Mateo. Yo también ando por ahora. A ver, todo esto lo estás haciendo para fastidiarme a mí, ¿verdad? Tú siempre te quieres robar el show, Marcelita, y ahora hay que hacerte por la iglesia, ¿no? Pero ¿por qué no te da gusto? Porque tú no mereces un hombre así como el de Cito. Por eso no me da gusto. ¡Antuario, ahora espérame! ¡Ale! Yo te adoro, pero esto es demasiado y ni mi mamá ni mi papá van a aceptar esto. No te adoro. No se, no. Tranquila. 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 Ay, de verdad es que tu hermano está así. No lo estoy haciendo. Marcela le quitó la voluntad, ¿o qué? No entiendo, no entiendo. Si vio todas las fotos. Pues, ¿cuántas le enseñaste? ¿Las dos? Ay, Dios mío, entonces no estoy entendiendo nada. Confirmado. Esa mujer lo tiene embrujado. Pero yo sé qué es lo que tenemos que hacer, Nicita. Alessandro tiene que ver que Marcela lo engaña, pero tiene que hacerlo en vivo y en directo. Ay, sí. O sea, como por televisión o algo así. Ay, como los programas de Javar Escondida. No, niña, no. O bueno, bueno, sí, sí, sí. Algo así. Mira. Lo que tenemos que hacer es... es provocar un encuentro entre Camilo y Marcela. Así para que tu hermano los descubra juntos. Pero lo tenemos que hacer ya, Niza. Yo pensé que nos iban a felicitar, ni siquiera se alegraron. ¿Por qué? Pero es normal, Marcela. Ellos no saben lo que tú y yo sí sabemos. Es que a mi tía le conté de ti. ¿Sabe que te conocí en Isla Garza Blanca? Mateo, bueno, pues siempre te ha tenido desconfianza y de María Laura no me sorprende porque sé que le gustas, pero... pero de ellos... de María Laura no me había dado cuenta. Y no me interesa hablar de la verdad. En cuanto a ellos, solo hay que darles tiempo. Sí, tiempo. Oye, Alessandro, es que no será que esto es una señal. A ver, ya empezamos, mi amor. Claro que no. Simplemente hay que convencerlos de que tú y yo tenemos que estar juntos. Eso es todo. Es que a tu hermana tampoco le cayó bien la noticia. ¿Es cierto lo que dijo de tus padres? Ella dice muchas tonterías. No le hagas caso. ¿Y tú sinceramente crees que les dé gusto que te cases con una mujer como yo? Con que me dé gusto a mí me basta y sobra. Alessandro, es que no puede haber tanta gente equivocada. No, 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 sí la hay, Marcela. Y no, no estamos equivocados. Ellos están equivocados. Ellos. Nosotros no. No, no, no. Ellos sí. Nosotros no. Sí. Marcela Morales. Yo estoy seguro de lo que siento y de lo que quiero. Y lo que quiero eres tú. Sí. Tú. ¿Apenas vas a comer? Sí. Estaba yo esperando a Luciano. Fue a una junta fuera de la oficina, pero pues al parecer se va a tardar porque... Si no te importa, podemos comer juntas. Mira la hora que es y no he probado bocado. Sí, sí, claro. Vamos. Vamos, pasa. Sí. ¿Cuánto? Gracias. Pero qué mala eres, Valeria. ¿Por qué? Solamente le mandé un beso. Octavia te dijo que te mantuvieras alejada. Pues estamos lejísimos. Además, no le dije quién era. Llamé de aquí, de tu casa. No puedes saber que fui yo. Ok. ¿Pero qué ganas llamándole a Luciano Castelo y dejándole un beso? Para despertar su curiosidad, llenarlo de intriga, de miedo, sacarlo de balance, y preparar el terreno para que en el momento de que yo le hunda las garras hasta que me dé las gracias por hacerlo polvo. Y si no es indiscreción, ¿por qué estabas comentando con Alessandro lo que pasó hace años entre Luciano y Valeria? Bueno, pues para que no vea a su padre como una especie de divinidad, como un ser tan perfecto que puede criticar las acciones de los demás. Como si no tuviera un pasado del cual avergonzarse. Esa doble moral que tiene Luciano es desconcertante. Hijo, que a mí no me perdone después de 20 años de lo que pasó entre su padre y yo cuando... Bueno, pero... Para mí eso ya es pasado. Lo enterré hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay algo que no acabo de entender. La primera vez que Luciano y tú tuvieron su... Afer. Afer. Tú no tenías dinero. Suena feo, pero... Pues tú no eras nadie. Sí, casi nadie. Es verdad, muy poquita cosa. ¿Y eso qué? Bueno, que el tiempo pasó, tus circunstancias cambiaron, te casaste con un hombre muy rico, al que le sacaste hasta la risa. Sí, es correcto. ¿Y ahora tienes dinero? Entonces, lo que no entiendo es como para qué buscarlo. ¿Vas por más dinero o vas por él? Ay, ¿qué tengo que escoger? ¿Que no se pueden ambas cosas? Eres terrible, Valeria. En realidad no voy por Luciano, ya te lo dije. Voy por ella, por Silvana. Es a ella la que quiero ver sufrir. Y mucho. Eso es lo que me preocupa, mi vida, que lo tuyo sea pasión, deseo y no amor. No, tía, es amor. Bueno, no puedes saberlo si solamente has tenido un novio en la vida, mi vida. Además, Alessandro no fue honesto. No se presentó como el hombre de Isla Garza Blanca. Bueno, no lo hizo y ocultó muchas otras cosas, pero tenía sus razones. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Alessandro es muy rico. No es pobre como nosotras creíamos. También te puedo decir que es viudo, no divorciado y llegó aquí porque... Pues porque sintió lo mismo que yo esa noche, tía. Esa noche que marcó nuestro destino. Así que te pido, te suplico que no te opongas a mi felicidad. Si tú lo haces, entonces esa felicidad no sería completa. Mi niña, yo solamente quiero verte sonreír, mi amor. Alessandro, es toda mi felicidad, tía. Bueno, pues, si estás convencida de que así es, yo no me voy a oponer mi vida. Dios quiera que no te arrepientas. Está bien, mi amor, te mando mi bendición y qué bueno que te dieron el trabajo. Gracias, ma. Oye, ¿me pasa Marcela? Sí, aquí te la paso. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Marcela? Ahora sí, ¿qué me querías decir? Ah, pues, que me caso. Me caso, Alba, me caso por la iglesia con Alessandro. ¿Qué? ¡Qué buena noticia! Escuchen, se casan a Marcela y Alessandro por la iglesia. ¡Por la iglesia! Ay, Marcela, no sabes lo feliz que me hiciste con esta noticia. Ay, Alba, tú eres la única que está brincando en una pata. Es porque te va a ir muy bien. Qué bueno que por fin te decidiste y dejaste atrás todos tus temores. Sí, sí, ya aclaramos todo lo que había que aclarar y nos vamos a dar la oportunidad de vivir esta... Ay, pues, es como llamarle esta locura. Bueno, mira, felicítame a Alessandro y dile que es lo mejor que pudieron haber hecho. Yo tengo que quedarme esta noche aquí, pero nos vemos luego. Yo también te quiero mucho. ¿Qué les parece? ¿Y dijo cuándo piensan casarse? No, no me mencionó ninguna fecha. Uy, pero... qué rico huele. ¿Comemos ya? Claro, claro. Cuídame. No. Ay, por favor, mareo. No. Somos hombres o payasos. Cristian. ¿No crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Y qué se supone que estoy haciendo? Como que estás muy amigable con Silvana, ¿no? Y tú, tú no eres amiga ni de tu sombra. Ya estás en tu suite y ganaste, pero te prohíbo que te acerques a mi mujer. En primer lugar, Luciano Castelo fue ella quien quiso ayudarme con el asunto de la suite. Alessandro se lo dijo y en segundo lugar... No me interesa, Octavia, y que te quede bien claro en esta conversación que no quiero que busques ser amiga de mi esposa. ¿Estamos? Me temo que no voy a poder complacer a tu mujer y a mí no siendo la soledad. ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta de lo sola que está tu mujer? Tus hijos cada uno por su lado, ustedes en una constante viajadera, tú ocupándote de tus negocios y ella sola. Y con eso, pues, necesita una amiga para desahogarse. Lo que sea que estés tramando, Kali, la voy a descubrir. Ten cuidado. Mucho cuidado. Quiso hacerte la competencia, Luciano. No vas a quedarte con esa hacienda. Todavía no tienes idea de lo que viene en camino. Cuidado. Sí, señora Veracal. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Sigues en la hacienda? Sí, ma, con el desandro que llegó esta mañana. Se volvió loco mamá. Tanto que le pidió a Marcela que se case con él por la iglesia. No.